Música Música Nos retamos la muerte a diario Porque nos arrepentimos Por las manos tan llenas de agravios Somos iguales, tu y yo Notaremos en el mismo verso Somos iguales, tu y yo Nos queremos, pero nos sabemos Somos iguales, tu y yo Nos formamos, pero no nos queremos Somos iguales, tu y yo Somos iguales, tu y yo Somos iguales, tu y yo Somos iguales, tú y yo, prosperemos pero nos haremos. Somos iguales, tú y yo, nos extrañamos y aquí estamos. Somos iguales, tú y yo, somos iguales.